Estas son las notas del Rey Ali. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, bendecida semana. Aquí estoy retornando con mis notas del Rey Ali. Bueno, acaba de pasar en Santa Marta algo de lo cual hay que preocuparse. Por ejemplo, estaba previsto para el 6 de enero un gran concierto aquí en Santa Marta con Iván Villazón, Grupo Cabras, Diego Baza, Javier Mata, bueno, hay un promedio de 6, 7 agrupaciones vallenatas. Dos días antes de la fecha, o sea, el 4, los empresarios decidieron cancelar este concierto debido a que las ventas no eran las mejores. Paralelo a eso, se realizó una fiesta electrónica aquí mismo en Santa Marta durante dos días, 6 y 7 de enero. que presentó un lleno impresionante, impresionante, impresionante. Ya está circulando en las redes la preocupación que hay de que el género vallenato no es que esté decayendo, sino que hay que pensar en alternativas para que nuevamente se vuelva a colocar en el sitio al que se merece. razón tenía a Jorge Oñate y todavía lo critican y muchos creen que es de cosas rico en que Jorge Oñate lo del reggaetón. Hay emisoras que las han acabado, que antes eran especialistas en vallenato y las han convertido en reggaetoneras o en música popular. Entonces parece que se le está dando prioridad a géneros musicales que no son colombianos, que son influencias internacionales y se está olvidando el verdadero valor que se le debe dar a nuestra música. Yo aconsejaría a nuestros líderes vallenato, Oñate, Poncho, Villazón, Zabaleta, Silvio Brito y llamar a los líderes de los jóvenes, Silvestre, Piper, Mono, Churo, pare de contar, para que busquen alternativas que conlleven al mejoramiento de que nuestra música vallenata se vuelva a posicionar, se vuelva a posicionar. Yo manejo medios, yo no tengo inconvenientes de seguir apoyando, siempre lo he hecho, yo he sido un defensor, de hecho, mi estación radialrayali.com si ustedes la analizan tiene un 80% de clásicos, no quiero decir que que se tengan que colocar en la emisora solo clásico, a los jóvenes también hay que apoyarlos, pero ojo, esta es una voz de alerta, una voz de alerta mientras se pelean entre los músicos porque hay celos, debiéramos unirse para nuestro beneficio. Se las dejo ahí, en esta misma hosta de Rayali. Analicen, analicen. Esta es la estación del vallenato, rayali.com